Ok, estamos iniciando cursos para lo que es bachillerato, vamos a ver un poco lo que es la información de estos cursos, pero antes de eso quiero entrar un poco, contarles quién es Academia Convexa, cómo nació Academia Convexa. Quiero comentarles que hace unos un poquito de historia, no les voy a quitar mucho tiempo, Academia Convexa nació en el 2005, inicié dando clases en Tibás, en una aula, en la sala de la casa prácticamente, donde recibía una o dos personas, gracias a eso la gente empezó a salir bien en el colegio, más que nada, trabajaba lo que era en el colegio, se fueron recomendando y recomendando a amigos, tanto así que ya por ahí de los 10 meses, ya tuve que hacer un par de hablas en la casa, dos hablas para 12 personas, donde tenía dudas, donde trabajan grupos, grupos pequeños, siempre he tratado de ofrecerle a la gente lo que son grupos pequeños, entonces eso fue al cabo de 10 meses, después de esos 10 meses, empecé a salir un poco de Tibás, empecé a buscar el ED, empecé a buscar el San José, empecé a buscar el San Palavos, instalar academias en esos lugares, buscando ofrecer más los servicios, más afuera de lo que es Tibás, ya para el año pasado, mediante el año pasado, se retó a los locales y me instalé solamente en San José, que es donde es más centro, por el lado, donde todos tienen un bus de distancia para poder llegar, este ha sido gracias a la publicidad de boca en boca, o sea la idea es que si usted lleva un curso con nosotros, nos pueda recomendar con sus amigos, entonces a la hora que usted lo recomienda se crea una cadena, claro la idea es aprobar el examen, y una vez que usted aproba el examen, pues yo sé que lo va a recomendar, entonces esa publicidad de boca en boca es el pilar, el pilar de la cadena, tanto así que hoy la cadena trabaja lo que son solamente, o nos enfocamos en lo que son cursos de educación a distancia, bachillerato, tercer ciclo, terro, barro, zapatí, bachillerato, en fin, todas las modalidades, diferentes modalidades del ministerio, y gracias a la publicidad de boca en boca, hemos pasado prácticamente a trabajar de una persona, a convocatorias de 150, 200 personas, y con niveles de aprobación, porcentajes de aprobación del 90% de personas que inician los cursos, y terminan los cursos, entonces es un poquito lo que es la historia de Academia Convexa.